Entonces, él llenó su ánfora y se fue. En la noche siguiente, se le revelaron, le dijeron, tienes que buscar cinco jóvenes para hacer una ceremonia, un ritual. Pero tienes que purificarlos durante 12 días. Entonces, ellos se van, los sacan de la comunidad, se los lleva al monte, para purificarlos durante 12 días. Después de 12 días regresan. ¡Gracias!